¿Le gusta la zona? Un paraíso. Un paraíso. Por allá está nuestra casa. Sí. ¿Cómo vas a ser famosos? Mamá. Mamá. ¿Aló, papá? ¿Estás con la mamá? Parece que alguien entró a la casa porque están todas sus cosas tiradas. Secuestraron a mi mujer. A mí lo que me gusta es tomar esos casos que son complejos, que a otro abogado no le gusta tomar. Existen nuevos antecedentes en el caso que han remecido al sur del país. Toledo, ¿cuántos casos de secuestro te ha tocado investigar? Ninguno. Soy metiéndote en el lugar donde nadie te llama. Hablaba con la vera usted. Señora Cecilia, disculpe. Tengo información que puede ser relevante para ustedes. Vamos a poner a todo el país a buscar a su hija. ¿Tú te acuerdas bien de lo que pasó ese día? Cualquier hallazgo o reportan al jefe del grupo. Este no es cualquier caso, pues, weón. ¿Cómo es su matrimonio? Normal. ¿Entonces sabés cuántas veces la llamó ese mismo día? Cero. ¿Ya saben algo de mi hermana? Porque el weón vive en alto del lago, pero eso nadie lo quiere tocar. Dígame, ¿dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Yo creo que esto no es un secuestro. ¡Dónde está! Gracias.